Cariño, es la hora familiar, seguramente hay algo Dios santo, animalitos dulces ¡Qué bienes, monstruos! Nuestro programa favorito ¡Silencio! ¡Monstruos! Hoy presentamos Miel Neoyorquina ¡Otra vez ese escándalo! ¡Ya es medianoche! ¡No es una discoteca! Trata de razonar con él, por favor, ve allá arriba Está bien, ya fue suficiente, ya no seré tan amable con usted Jay, ponte tu bata azul, no te vayas así, en pijama no te ves tan fuerte Pero este libro dice que hay que vestir agresivamente, use gris, el color de láser No tienes bata gris Bueno, entonces pensar en gris ¿Cómo crees que sea él? Parece que nadie lo sabe Lo único que sabemos es que se apellida Jimmerman Doctor Homer P. Jimmerman ¿Entonces es doctor en ese hombre? No creo que sea médico, yo creo que es científico ¡Ay, sé cuidadoso y sereno! Después de todo, no olvides que es nuestro vecino Esmeralda, vecino es un concepto horizontal En Nueva York, a la gente de arriba no se le considera vecino ¿Y qué tal si él es rudo y brutalmente fuerte? ¡Ah! Descuida, yo lo controlaré ¡Ay! ¡Ay! Voy por él ¿Sí? ¿Quién es? Soy Jake Blake, de aquí abajo Yo vivo abajo de usted ¿Ya vio qué hora es? ¡Oh! ¡Yo sé qué hora es! ¡Abra esta puerta desde que llame a la policía! ¿La policía? Bueno, pase Ahora, ¿qué puedo hacer por usted, señor Blake? Bueno, para empezar, Doctor Jimmerman Tiene que apagar ese maldito estereofónico Antes de que yo lo apague por usted Por favor, no hay necesidad de salvajismos ¡Entonces apáguelo! Aquí entre nosotros Yo detesto toda clase de música Son las abejas las que la adoran A ellas les gustan las grandes orquestas ¿Lo comprende? ¿Las abejas? Las abejas adoran la música ¿Sí? Mis pequeñas amigas Allí están ¡Santo Dios! La música hace a mis abejas ¿Cómo expresarlo? Más generosas Supongo que debe tener una esposa muy comprensiva No tengo esposa Aún no encuentro quien comparta mis metas Bueno, pues mi compañera sí comparte mi meta La cual es poder dormir ¿Dormir? Dormir es un lujo Yo busco el balance Esa es mi meta máxima El crear un pequeño mundo Aquí en mi departamento Flores Vegetales Y el alimento perfecto La miel ¡Ja, ja, ja! Doctor ¿Miel? ¿Qué? ¿Hace su propia miel? Miel de Nueva York Miel de altura Búrlese si quiere Pero Soy un hombre contento Un hombre satisfecho Gracias a todo esto En especial a las abejas Lo entenderá mejor cuando pruebe La Jimmerman 1 Le he puesto a esta miel mi propio nombre Tenga, pruebe usted No, no Yo estoy Estoy a dieta Estoy cuidando mi peso Pruébela No tenga miedo Dígame, ¿le gusta? ¿Sí? Esta cosa es increíble ¿Está usted bien? Bueno, nunca Lo que trato de decir, doctor Jimmerman Es que no traje mi billetera conmigo Así que le deslizaré un cheque bajo la puerta Solo dígame cuánto quiere Es decir Puedo comprarle un poco, ¿verdad? No, no, no Creo que no habrá suficiente Suficiente Doctor Jimmerman Este edificio es una cooperativa Y le informo que tengo Amigos cercanos En la mesa directiva Y ellos Ellos ya tienen Una lista de quejas En contra suya Y... Cuando yo les diga Que usted ha convertido Este lugar En un apiario Lo sacarán No pueden hacerlo ¿A dónde iría? Yo nunca salgo No, no, no Yo tengo esa fobia Cálmese Cálmese No tiene que ir a ningún lado Ahora somos socios ¿Socios? Sí Usted le entregará Una jarra de esto Todas las noches Usted la dejará Junto a la puerta Y... Me llevaré ahora un poco Para mi esposa No producen tanto Las pobres... Aliméntelas Póngales música Sí A todo lo que dé Hágalo Más fuerte Rompa mis tímpanos Puede poner... Todo el volumen ¡Felicidades! Sí, ya veo Que lo doblé Gaste a tu voluntad Mi amor No vas a creer Lo que voy a decirte Solo quiero que... Pruebes esto ¿Probar qué? ¿Esa goma? No te asustes Solo es néctar, cariño De las abejas Del Dr. Jimmerman Él lo hace En su granja En su departamento ¿Él... ¿Tiene abejas allá arriba? Ten No Ten Que delicia ¡Qué delicia! ¡Ah, sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué está viento dentro de mí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es la miel Dame, no importa lo que es El doctor Jimmerman descubrió el afrodisíaco universal Se tropezó con la dicha Ay, no hablemos más Y dame miel, mi conejito Ay, échate aquí mi pantera con pijama Váyase de aquí Soy su socio Y tengo aquí algo para usted Oiga, no hemos hablado en un mes Ahora no Espera que cuéntelo de esta semana Váyase, guarde el dinero Olvide lo que dijo ¡Guau! ¿Quién eres tú? Lo dejo solo una semana Si aprovecha la ocasión Mi nueva socia ¿Su socia? Mmm, qué bien Su nombre es Deciré Deciré, él es el señor Blake Deciré Lindo nombre Sensual Un nombre antiguo Tanto como el tiempo Ahora váyase Discúlpenme ¡Claro! Vuelve a tu trabajo Su socia le gusta mucho a las abejas Por favor No intente hacer nada Esa mujer es muy especial para mí No Yo no estaré solo Ella aceptó ser mi esposa ¡Ey! Fabuloso Seré el primero en felicitar No habrá más mercancía Necesitaremos toda la miel que podamos producir Me temo que este es el fin de nuestra relación comercial ¡Un momento! ¡Oiga! Tengo una hilera de millonarios de los siete continentes Suplicando por la miel que produce ¿Se bastará con esto? ¿Ah? Por supuesto ¿Sabe? Por un momento creí... No te sientas extraño Ven cuando te plazca Ah, pues Lo haré Se meten por la terraza Por el sistema del aire acondicionado Por debajo de las puertas Bueno, así son las abejas No, no es gracioso Tú no eres alérgico Oye ¿No te parece que estás exagerando? ¿Un insecticida del tamaño de una bomba? Métete en la cabeza Que cada abeja muerta implica menos ingresos Me enfado tanto a veces Esmeralda Cuando vengan los Jimmerman No critiques Y no vayas a mencionar el insecticida Si ellos lo ven Di que es un extinguidor No Di que es una escultura No son los Jimmerman todavía No se han casado Mira Es un milagro que hayan aceptado la invitación Ellos nunca salen del departamento No lo eches a perder No sé Ni para qué los invitaste Por relaciones públicas Es de que deciré se mudó La producción de miel aumentó en un 45.6% No merece eso Una celebración El hielo Olvidé sacar los cubos Abre la puerta Yo haré los tragos Hola Esmeralda ¿Es llego temprano? No Claro que no Exactamente a tiempo Hasta el segundo ¿Y dónde está? Ay estoy mortificada Él intentó venir sinceramente Pero no puede salir de casa ¿Por qué los genios tienen que ser tan raros? ¿Hombres? Hay las cosas que tenemos que aguantarles Pero pasa Oh Qué hermosa casa Para ti Deciré Te ves maravillosa ¿Pero dónde está mi socio? Oh Ya lo conoce Se quedó trabajando Voy a ponerle en agua ¿En agua? Ponla en champaña Qué hermosa Espero que te guste Jay Me murmuraba tu nombre En la cocina tengo una tonelada de pollo a la cordón blue Voy a preparar un plato y se lo subiré Oh eres muy amable pero yo podría subírselo No, no Eres nuestra invitada de honor Siéntate Ven a beber esto y Ponte cómoda Un brindis Un brindis Un brindis por las abejas Abejas ¿Me perdí algún chiste? No No fue un chiste No te perdiste de nada Tengo una sorpresa para ti Es un nuevo tipo de miel Abre la boca Y cierra los ojos Así Bien Rica y tibia Es de orquídeas Su néctar es muy potente Muy buena Deciré Adoro decir Tu nombre Es tan húmedo Te ves radiante Esta noche La primera vez que te vi yo Jay Hay una pequeña gotita de miel en tus labios No Espera Esmeralda Esmeralda No Jimmerman Él está dedicado a ti Está obsesionado Y lo siento Pero él es quien hace la miel Y ese es un barco que no dejaré Ni siquiera por amor Amor supremo Y apasionado Aun cuando quisiera arriesgar mis finanzas Y que conste que no quiero Yo Creo que me matarían si les digo que ya no habrá más miel de Nueva York Creo que tenemos un grave problema Hay más Si quieres repetir Había olvidado lo delicioso que era comer Pero no quiero enviarla allá abajo A molestar a los amantes Perdón ¿Qué quiere decir con esto? Ella nunca me ve como lo ve a él No se imaginará Doctor Jimmerman Creo que este lugar le está confundiendo Construí este paraíso para ella Para ello ¿Paraíso? Mire todo esto Belleza Alimentación Esto es asqueroso ¿Asqueroso? Es la esencia de la belleza La sociedad perfecta Soldados para defenderla Obreras para encontrar néctar Otras para construir celdas y guardar la miel Todas al servicio de su majestad la reina Ellas adoran a su reina Cualquier hembra rival es asesinada Y cuando la reina desea amor Deja su colmena para elegir amante Se eleva en el cielo para aparearse La quinta esencia de la pasión Y luego el amante muere Ella lo ve morir Una gran vida cuando se es la reina Decidez mi reina Moriría encantado por un momento de placer perfecto Si ella me eligiera Entonces ustedes nunca No han Usted sabe Nunca Estoy esperando ese gran acontecimiento Como magia Ella es muy tímida Y delicada Estas cosas toman tiempo ¿Tímida? ¿Delicada? Yo no lo creo Ella quiere a su esposo ¿En serio? Creo que está exagerando ¡No lo soporto! Mi compañera Mi amor Mi creación Yo ya me voy Creo que está imaginando cosas Y eso molesta a los insectos ¿Insectos? ¿Se atreve a llamar a los insectos? ¿A mis hijos? Le encantó el pollo Necesita proteínas Está teniendo alucinaciones ¿Disfrutaron el aperitivo? Supongo que estarán ansiosos por cenar ¿Podríamos portarnos como adultos? Mi casa Mi esposo Mis canapés ¿Y te atreves a llamarme? Señora Usted tiene la moral de un animal Esmeralda Contrólate Ella es inocente Y cuando un animal Entra a mi casa Lo extermino No 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 Tengo que ayudarla Es triste Pero entiende, debe haber una sola reina Ay, tengo que llamar una ambulancia Traeré a Jimmerman, debe tener un antídoto Temo que no habrá respuesta del Dr. Jimmerman Él dejó de... Él se acaba de ir de viaje ¿Estás diciéndome que... Jimmerman... Las abejas... Tú... Y yo... ¿No te gustan los finales felices? Ah... Dios santo, no creo tanta dicha Hace mucho calor aquí Vamos a la terraza Siente la brisa Disfruta la vista Ah... Hermosa noche Hermosa noche La primera de muchas Mira como brilla la ciudad ¿No te gustaría flotar arriba de esas torres Y recostarte en las suaves nubes conmigo? Bajo la luna ¿Una luna de miel? Ah... Querido, eres hábil con las palabras Ah... Mi amor Mi amante perfecto Y cuando la reina desea amor Deja la colmena para elegir amante Se eleva en el cielo para aparearse La quinta esencia de la pasión Y luego el amante muere Ella lo ve morir Aaaaaaah Aaaaaah 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 Gracias.